Cambiamos de tema y hablamos de cómo repercute la guerra en Ucrania en el precio de los commodities, en particular de los productos agrícolas y aquí en la República Argentina del precio de la harina. La bolsa de harina llegó a los 300 pesos y esto impacta en el precio de las góndolas de las panaderías. Estuvo Laura Mayocki averiguando precios. Los coletazos de la guerra entre Rusia y Ucrania están impactando en la suba de las materias primas y también de los commodities en todo el mundo, con lo cual el aumento en el arrastre de esta suba de la harina va a impactar directamente también en la suba del pan. ¿Cuándo compras pan o facturas? ¿Cuántos kilos compras? Yo vengo generalmente a comprar un kilo cada día y medio, dos días. ¿Cuántas personas? Somos cuatro. ¿En el trabajo o la familia? La familia y generalmente los viernes compro las facturas. ¿El matecito? Para el trabajo. Ah, para el trabajo, para los muchachos del trabajo. Exactamente. ¿Esperan a vos? Esperan que yo llegue para poder desayunar todos juntos. Es algo que empezamos a hacer el año pasado. Y bueno, me van pidiendo a mí porque han probado otras panaderías y por ahora no hay con qué darle a esta panadería. Buen día. ¿Qué compraste? ¿Pan o facturas? Pan. ¿Cuánto llevaste? Un cuarto. ¿Cuánto está el precio? ¿Cómo lo ves? ¿Sabés que va a aumentar también, por supuesto, por la guerra de Ucrania y Rusia la harina, con lo cual sube el precio del pan? No sabía, todos los días aprende algo nuevo. Pero bueno, vamos a tener que ir así, día a día. ¿El pan para el cafecito o el mate? Cafecito. Café con leche. ¿Cómo ves los precios? No, la verdad compro a diario, pero bueno, no estoy, estoy mucho en el trabajo, así que me escapo a comprar y me tengo que arremangar. Digamos que ya asumís que es parte de tus gastos. Sí, de la vida, de todo. A ver, mostrame un poquito, ¿qué compraste? A ver. Factura, caloncito. Ah, pero ve un churro de chocolate. Sí, todo, un poquito de todo. ¿Qué te parece el precio? Bien asexible, bien y rico acá también. Sabés que va a aumentar un poquito, ¿no? Sí, pero bueno, lo rico hay que pagarle igual. De eso no te vas a perder. No, obvio, obvio que no. Bueno, estaría aumentando el precio de la harina, con lo cual arrastraría también el precio de las facturas, del pan. Y sí, todo esto influye, no solo la harina, sino la materia prima, tanto como los chocolates, margarina, manteca, son aumentos constantes. ¿Ustedes trasladan ese aumento a la producción de, por supuesto, sus productos? Tratamos de aumentar muy poco, o sea, tratamos de aguantar lo más que podemos, pero lamentablemente cada 15 días estamos recibiendo aumentos de todo tipo. Y ahora con esto de la guerra de Rusia y Ucrania, va a impactar seguramente, ¿no? Sí, no sé si impactó por eso, pero con el tema de la harina no estábamos consiguiendo. Decí que igual nosotros nos manejamos con un stock, pero ya estaban avisando que no había entregas. Espero que se resuelva pronto.